Y ya que todo el mundo quiere fútbol, bueno pues, ataja tu bola Este sábado a las 9 traemos esas cosas que, hashtag, en todo partido de fútbol hay Además del contenido de siempre El partido todavía no ha empezado Sábado a las 9 de la noche en QuiemTV Ay, 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 ahora sí me muero Ay, 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 ay